Un consejo rápido a todos los futboleros de Costa Rica Descarguen OneFootball si quieren estar muy pendientes de todo lo que pase con el Mundial de Qatar a partir de hoy Todas las estadísticas, los goles, el minuto a minuto, los resultados y las noticias las encuentran acá Y lo mejor de todo es completamente gratis Les dejo el link de descarga en los comentarios y en la descripción Quedó a deber la selección de Costa Rica en Qatar 2022 Vamos a ver, estaba viendo las declaraciones de Joel Campbell que tuvo ahí un cruce Un intercambio de opiniones con un periodista en la llegada de la selección TICA al aeropuerto de San José Y después le voy a decir mi opinión Vamos a reaccionar a la entrevista de Campbell y después yo le voy a decir lo que pienso ¿Cómo quedamos debiendo a nivel de grupo? A nivel del país, a nivel de afición para los resultados que se dieron, dos derrotas y una victoria Sí, pero también vean los equipos que estamos enfrentando Tampoco era que iba a ser un Mundial fácil Y nadie esperaba que ganáramos a Japón, sí Claro, somos autocríticos, jugamos mal, pero ya más de eso tampoco fue que fue un mal Mundial Creo que hasta el último minuto, no hasta el último minuto, el último partido durante Durante varios lapsos del último partido estábamos clasificados, estábamos ahí, estábamos luchando En el grupo de la muerte, no había ninguno clasificado ¿Satisfecho? No, porque yo quería clasificar Pues tampoco puede decir que estamos en deuda, porque tampoco, nosotros lo vimos todo ¿Qué equipo le ganó a Japón? Ninguno, nosotros Y no nos vamos a conformar con eso, porque nosotros también queremos ganar a España y queremos ganar a Alemania Pero lastimosamente el fútbol no es A, B y C Luchamos, peleamos y tuvimos las esperanzas hasta el último partido Que todos estaban ahí, supongo que en el segundo gol, usted se vio clasificado o no Bueno, ahí están las palabras de Joel Campbell Muy sensato me parece a mí, voy a tirar esta opinión impopular Seguramente a muchos no les va a gustar Pero a mí no me parece conformista, como lo están acusando a Campbell después de decir estas palabras A mí me parece muy cauto, muy sosegado, muy con los pies sobre la tierra Sabiendo lo que tenía Costa Rica y sabiendo lo que tenían los rivales Eso es lo que yo veo de Joel Campbell Lo que percibo de lo que dice Después obviamente, vos con tus armas, vos tratás de hacer lo mejor que se pueda Caíste humillado contra la selección de España en el primer partido Y después en el segundo y el tercero recompusiste con lo que tenías Se le ganó a Japón, que ya vimos que era una gran selección Que hoy puso también a temblar a Croacia Y se perdió contra una de las mejores selecciones del mundo Por más que haya quedado fuera, Alemania es potencia Se perdió 4 a 2 Estándole en algún momento del partido, habiéndole ganado Y bueno, después Alemania te tiró toda su envergadura encima Y te hizo perder el partido, ¿verdad? Pero yo veo que alguna gente, y lo digo con todo respeto Soy respetuoso de todas las opiniones Pero yo veo que alguna gente en Costa Rica Como que todavía no ha tomado dimensión de la realidad del fútbol costarricense En comparación al español En comparación al alemán En comparación a esta selección japonesa Con jugadores en las mejores ligas del mundo Con 20 jugadores en Europa No sé cuántos Y no analizó O por lo menos No se bajó de la vara Del Mundial de Brasil 2014 Que sigue siendo Una excepción y no una regla Considerando el plantel que tenía este fútbol Esta selección tica De mayoría de jugadores En la liga local de Costa Rica En comparación a los que están en España En comparación a los que están en la Bundesliga Con todo respeto Hay que bajarse un poquito Y hay que Hay que tener un poquito de humildad Y de realismo Y de entender De que a esta selección costarricense No le daba para mucho más Incluso muchos pensaban Yo incluido Que iba a perder los tres partidos Y que contra Alemania Quién quitaba que se pudiera comer otra goleada Y no fue así Es cierto Alemania dominó Pero Con lo que tenía Costa Rica Le compitió Y se despidió del Mundial con tres puntos Y con un 4 a 2 Contra una de las mejores selecciones Históricamente del mundo No sé Yo creo que a veces Como que Al aficionado Incluso a los periodistas Nos come Nuestro mismo personaje De Yo soy exigente Yo no soy conformista Yo pido más A ver Obviamente Todos quisiéramos Que nuestra selección En mi caso La de Honduras En el caso de ustedes La de Costa Rica Cada quien Con su respectivo equipo Que saliera campeona del mundo Pero una cosa es querer Y otra cosa es poder Entonces Yo sigo viendo Que esta selección Tica Superó las expectativas Para lo poco que tenía Para con lo que llegó Y para los rivales A los que le tocó Enfrentarse Esta selección Tica Superó las expectativas Don Luis Fernando Suárez Hizo lo que pudo Y ojalá Que en un futuro cercano Pueda tener un plantel Con 4, 5, 6, 7, 8 jugadores En ligas decentes europeas Como para poder competir Nuevamente En el alto nivel Y poder también soñar Con repetir la épica Del Mundial de Brasil 2014 Pero el Mundial de Brasil No se apega tanto A la realidad Del fútbol tico Se apega más a este Lo digo Con respeto ¿Verdad? Pero eso es lo que pienso Hablando de la Liga Y hablando de esta camada En particular Que clasificó al Mundial Bueno gente Abrazos Se me cuidan Y si les ha gustado el video Les agradezco su like Que se suscriban Y que activen la campanita Para seguir viendo Análisis como este Saludos